Bienvenidos a tu programa de reparación de motores de jardinería. Trabaja con seguridad, es tu responsabilidad y no la mía. Aprendamos juntos. Bueno, el día de ahora o de ayer, un seguidor mío me hizo una pregunta muy, muy, muy importante. Inclusive voy a mencionar su nombre, permítame. Aquí tenemos a mi seguidor que me hizo esta pregunta. Se llama Armando Cano Ramírez. Hace 21 horas me preguntó, maestro, cuando cambia carburador nuevo, se debe de ajustar esperas o ya traen ajuste de fábrica. Y miren lo que yo le respondí. Le respondí así. Reparación de motores de jardinería. Subiré videos sobre el tema. Gracias por preguntar. Entonces aquí tenemos a Armando. Armando Cano. Bueno, Armando Cano. No sé el país donde tú eres. Pero cuando yo diga subiré videos sobre el tema, les pido que por favor, eso quiere decir si yo prometo subir el video, quizá lo voy a subir y automáticamente ustedes necesitan mandarme el país, la comunidad y el estado de donde son. Para que la gente vea que ustedes fueron. Mira, está en YouTube, porque cuando una persona hace una pregunta, una pregunta técnica y magnífica merece, merece un poquito de honor. ¿Qué les parece? Bueno, su pregunta fue, aquí tenemos, le pusimos carburador nuevo a este soplador el día de ahora, como ustedes ven. Lo vamos a probar en frío y al mismo tiempo vamos a responder la pregunta de Armando Cano. Este es el carburador nuevo, voy a ponerlo en shock. Sabemos que sin ninguna duda el soplador quedó muy bien y su pregunta de Armando Cano fue así que si se debe ajustar un soplador. ¿Un carburador nuevo de fábrica o no cuando se instala? Bueno, aquí tenemos el carburador viejo, el que quitamos. Aquí tenemos el tacómetro y un desarmador que es lo clásico que se usa para ajustarlos. Pero les voy a decir, la pregunta es magnífica. Se debe ajustar el carburador de fábrica. Les voy a decir una cosa, depende, les voy a decir sí o no, depende qué tan nuevo sea el motor. Por ejemplo, este motor, este soplador no está tan viejo. Yo, posiblemente tendrá unos 3 a 5 años. Un motor ya viejo, ya digamos, un motor ya después de los 5 años para atrás. Si se debe ajustar el carburador, les voy a decir por qué. Técnicamente no se debe ajustar un carburador para ponerlo. Cuando yo fui a la escuela del Steel, me enseñaron y de la Husky Barna, que si tú instalas un carburador y lo tienes que ajustar, hay algo mal, hay algo equivocado con tu motor y debes encontrar cuál es el problema. Es lo que nos enseñaron en la escuela, pero lo que no nos enseñaron en la escuela, porque no todo se aprende en la escuela, es que los motores ya gastados van a necesitar que el carburador nuevo se ajuste. Eso no quiere decir que el motor gastado necesita ser reparado, reparado. Porque es obvio que un motor ya gastado tiene un poco menos de compresión que un motor nuevo. Quizás el carburador ya está un poco gastado, pero si el carburador está haciendo el trabajo, si el motor tiene una compresión ya un poco baja, pero está dentro del límite recomendado por el fabricante, sí sería bueno hacer esas reparaciones, pero la gente no hace reparaciones si el motor está funcionando como debe de funcionar. Entonces ahí está el dilema. Los motores se reparan solamente cuando no están haciendo el trabajo. La gente no tiene el lujo, no se puede dar el lujo de tener todo perfectamente como las especificaciones lo demandan, porque la gente no es millonaria. La mayoría de la gente va a estar gastando tanto dinero innecesariamente. Técnicamente necesariamente, pero lógicamente no. Entonces los carburadores sí necesitan ajuste si el motor ya está un poco gastado. Y lo que tú haces es que vas a ajustarlo. Les voy a dar un ejemplo clásico para que me entiendan lo que les quiero decir a ustedes. Si el carburador ya no mezcla la gasolina como la debe de mezclar, la está pasando un poco delgada al motor, entonces lo que tú tienes que hacer es abrir un tornillo de tu carburador nuevo, el L, el de velocidad baja, y ajustar tu carburador. Y eso, abres tu tornillo, abres tu tornillo un cuarto de vuelta y eso va a arreglar tu problema la mayoría de las veces. Entonces, ojalá me hayan entendido ahora como estos motores nuevos de menos de cinco años, todo lo que hice fue poner mi carburador nuevo, no le tuve que ajustar absolutamente nada, ni siquiera el ralenti. Lo que sí se ajusta la mayoría de las veces en los carburadores nuevos con un motor seminuevo que no necesita ajuste es el ralenti, pero si nadie ha movido el ralenti, está bien como venía de la fábrica, no vas a tener que mover tampoco tu ralenti. Bueno, ojalá que eso haya contestado esta pregunta que ya me la habían hecho muchas, muchas, muchas veces. Me habían hecho a mí esta pregunta y la verdad que era importante que hiciera este video sobre esta pregunta. Aquí termino el video y voy a pasar a hacer otro video sobre otra pregunta bien importante que me hicieron. ¿Están listos? Permítanme. Aquí cierro como de costumbre con una palabra de la Biblia. Aquí dice el Salmo 117. Alaben al Señor, naciones, todas, pueblos, todos, cántanle alabanza. Grande es su amor por nosotros. La felicidad del Señor es eterna. Aleluya. Alabado sea el Señor. Bueno, hagan comentarios, compartan mis videos, suscríbanse a mi canal, mantengan la campanita, mantengan la campanita despierta. Bueno, abrazos para todos ustedes y los espero en el siguiente video. Reparaciones de motores de jardinería. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!